La Coma Seguite 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 Chéri, chéri Oh my God Soujé, soujé Chéri, chéri Oui, ma vie con coté Chéri, chéri Mouen soujé, domi vete Chéri, chéri Oh, son ventasé, ta sa chene Ay, son ventasé Son ventasé Son ventasé Tu joues, mon chéri On disait Tu joues, mon bébé Son ventasé Son ventasé Son ventasé Tu joues, mon bébé Oh, son ventasé Oh, oh, oh Oh, oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Woh, woh, woh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!